Música ¿Por qué? Gente inocente, mi esposo es inocente y lo juro anterior es inocente, yo sé que va a ser libre mi esposo Hay gente que realmente está afuera que vale la pena que esté adentro venden droga, venden todo, no lo llevan y hay gente que realmente me saco tres de la mañana, yo con mi esposo sacándonos la mierda, comiéndonos los fríos vienen y nos llevan a mi esposo ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué nos sacamos la mierda? y metemos en ese maldito paladero porque era un sol para nuestros hijos no lo conocemos ese viejo que tanto mienta nunca lo conocemos si tenemos alguna relación con alguien es por trabajo no por hacer gafelas no por eso tu esposa está detenida mi esposa dice mi esposa es ilustrated mi esposa es ilustrated mi esposa es ilustrated Mi esposa está detenida